con Santiago Matías y Roberto Salcedo en Agüero y ese círculo del anillo Fins. Bueno, yo voy a dar, yo voy a decir qué pasa y luego voy a dar un análisis del por qué está sucediendo esto, que tal vez Santiago Matías no lo entiende, pero él en cierto modo tiene la culpa de que esto suceda. ¿Por qué tiene la culpa? Bueno, usted va a ver el análisis mío, luego que yo explique qué es lo que está pasando. Pasa, flaco, pasa que Jomel de Menoso dio una declaración en esto, en Vale por Tres, un programa de Roberto Ángel Salcedo y Jomel, en un programa de Roberto Ángel, se hizo viral en la entrevista. Por lo que él, por lo que él dijo de Cres y todo eso, que eso lo va a hablar, que lo hablaremos más adelante. ¿Qué pasa? Jomel, esa plataforma de hacer noticias, lo que se entrevista es una estrategia nueva que la implementó el mismo Santiago Matías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Santiago critica de que los medios de comunicación y que Roberto Ángel Salcedo se está beneficiando de la mayoría de los bochintes que se están haciendo a través de redes sociales y en lo urbano. Y él dice que el único beneficiado es él y que Roberto Ángel, en cierto modo, no es una persona que apoya el movimiento. ¿Qué pasa? Roberto Ángel Salcedo, según dice Santiago Matías, se ha beneficiado de las controversias que han pasado de los urbanos, que han hecho que sus programas se destaquen a través de las redes sociales, como pasó con el problema de Jomel y Sandra Berrocal. Ahora, ¿qué pasa? Él acusa y dice que no, que esos programas no apoyan al urbano, que deberían beneficiarse los urbanos, las plataformas urbanas. En cierto modo, Santiago tiene razón en que sí, de que la manera en que se están manejando los medios de comunicación es una forma de hacer un ruido y luego se hacen viral en las redes sociales. Pasa. ¿Qué pasa con eso? Eso está bien, no está mal, porque si el mañanero, Roberto Ángel, vale por tres, lo están haciendo, fue porque una plataforma llamado alofoquesmusic.net, el canal de YouTube de Alofoques, fue el primero que comenzó a viralizar ese tipo de contenido. Y ya todos los programas de televisión, todos los programas de televisión se enfocan en que nosotros tenemos que trabajar para que nuestro contenido se viralice en las redes. O sea, alofoques le metió esa presión a todos esos medios de comunicación. Empezó el programa de Jochi Santos, y usted sabe que el programa de Jochi Santos, porque todavía no te ha sentido nada de lo que Jochi está poniendo en el programa. Eso es una prueba, eso es una prueba de que el mismo alofoques fue quien hizo que todos estos programas cambiaran. El mismo alofoques que hizo que todo este motor de YouTube, porque el mismo boli lo ha dicho. Y de por eso que yo culpo a Santiago Matías de la misma crítica que él hace, él fue que motivó a que personas trabajaran. Te voy a explicar por qué. Hubo una entrevista que se le hizo a Darisa Alegría y a Moza Lapara sobre lo que pasó con Alessandra. Y esa entrevista se fue viral. Pero alofoques vino y le hizo a Luz García, eso fue Luz García que la hizo, pero vino alofoques y le metió a Alessandra, la MVP, y le tumbó todas las entrevistas a Luz García. Entonces, ¿qué hace eso? Que Luz García diga, bueno, este tipo es demasiado una máquina, tengo que trabajar, y todo el mundo está trabajando para llegar al menos a tener relevancia en las redes sociales. Y eso es así. Yo entiendo que Santiago Matías es responsable. Yo lo veo bien, porque tú fuiste el primero. Tú eres el que motivaste a esa persona a hacer el tipo de contenido. A gente como el Mañanero, a gente como Vale por Tres, como Más Roberto, a hacer ese tipo de contenido. Que ellos no son urbanos, pero ellos sabían que necesitaban competir. Entonces, para poder competir contra ti, tenías que trabajar de la misma forma que tú estás trabajando. Y eso es lo que yo entiendo. Vamos a darle la bienvenida a Arol Lanes, que está con nosotros, por Bellaniris, en el día de hoy. Una fiel amiga de nosotros y de Telenor y de Espacio de los Sosobros. Bienvenido, Néstor, mira, bienvenido. Bienvenido. A ella tú le vas a pelear. Un placer. Te pusiste tú a ella y tú no le peleas. No, no, tranquilo. Deja los pleitos. No, no, a ella no le peleas. Por la había sido Bella, la había hablado desde el principio. ¿Y por qué pelear? Sí, porque no, porque eso lo de pelear con Bella. No, no, pero ella está bien, tranquila por ahí. Bienvenida a Arol Lanes. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Esto es un programa bien interactivo. Y te damos la bienvenida para que si ustedes desde cuando en vez se ven hasta esta joven aquí con nosotros, ya ustedes saben que ella es parte de nosotros con lo que ellos dicen. Así que ella te sabe. Gracias, mi amor, por la bienvenida. Gracias por el cariño que me tienen. Hola, chicos. Hola. Un aplauso. Néstor Flow. Néstor Flow. Néstor Flow. Entonces, seguía con el tema. Entonces, que para mí, Santiago Matías no puede sentirse incómodo porque fue él que, es como, te voy a poner un ejemplo, es como el estilo de jugar de la NBA, cuando comenzaba a tirar los jugadores de tiros de tres, todo el mundo comenzó a trabajar los tiros de tres. ¿Me está entendiendo? A lo que yo me refiero. ¿Sabes qué? Quien te mete esa presión, tú dices, bueno, yo vi que él discutió con el agüero, el agüero porque el agüero no se le queda callado a nadie, le dijo su par de cosas que tienes razón, el agüero. Tienes razón, el agüero. El agüero tiene razón. Pero, Santiago, tú tienes que entender que quien creó esta forma de, como quien dice, el primero que empezó a impactar en redes sociales, con lo que se dice, con lo que pasa, fuiste tú. Entonces, muchas personas, en vez de lo que hicieron fue que adoptaron tu forma de trabajo para poder, para poder escalar y poder tener relevancia en los medios de comunicación. Mira, mira, mi punto de vista sobre lo que está, las publicaciones y todo lo que está diciendo a los foques. Primeramente, él dice, como que Roberto Ángel Salcedo y su programa se están aprovechando de lo urbano. Para mí no. El urbano tiene que tener un buen manejo en cuanto a eso, porque mire el error que cometió el meloso. No entiendes, por eso se hizo viral la entrevista, porque se desesperó y comenzó a hablar cosas que no debió hacerlo, que ahora se está disculpando. Pero a los foques tiene que bajarse de esa nube, porque él piensa que solo lo de él tiene que hacerse viral. Y no es así. Y no es culpa de los programas, porque si yo, tú me entrevistas a mí, ¿verdad? Y lo que yo diga es responsable soy yo, no eres tú. Tú me estás haciendo una pregunta. Depende cómo yo reaccione para hacerla viral, porque si el meloso le pone en ese tema y lo ignora, ¿se hubiese sido viral? No, él se aprovechó de ahí, de ese sonido y le dio para allá. Y por eso es que a los foques tiene que usar la cabeza, porque está muy alto, para venir con esa ñoñería, diga que fulano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Como tú dijiste, lo mismo que inició, lo mismo que lo hizo famoso a ellos que están haciendo. Yo lo que creo que... Y están cogiendo su vez que tienen que estarse tranquilos, porque eso sale para todo. No tiene que ver con el urbano. O sea, tiene que ver con quién más se esté hablando en el momento. Porque si un, por ejemplo, vamos por un ejemplo que... Un ejemplo, Gonzalo Gatillo, vamos por un ejemplo, que no tiene que ver nada con el urbano. Es el más que se hable en el momento. Ustedes no creen que todos los programas políticos no quieren a Gonzalo Castillo. Claro. Todos los programas políticos lo quieren. Para tener una entrevista donde la pueden sacar a Gonzalo Castillo, unas respuestas que lo hagan viral en las redes y en los periódicos. Eso es así. Ya la comunicación es así, ¿sabes? Ya no es como antes, que yo voy a algunas cosas para hablar bonito y que disfrutamos de lo bonito. No. Todo lo conveniente. No solo Roberto Ángel Salcedo ni vale por tres, ni más Roberto, ni el boli. No. Hasta los medios políticos son así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!